Estamos con María, que tiene una historia interesantísima, que no queríamos que se perdiera, que nos la contara solamente a nosotros, sino que ustedes también la escucharan. Hola María, muchas gracias y cuéntame tu historia. Hola, el gusto es mío, gracias a ustedes. Yo me enteré de la My Cosmetic Surgery del Dr. Lagraso por un familiar mío, una tía mía, que se hizo el tummy tuck y se hizo la lipo. Y ella quedó tan fenomenal, pero tan fenomenal, teniendo 70 años, que yo dije, wow, yo tengo que chequear este médico, esta clínica. Después se operó la hija de ella y quedó increíble, se hizo el lipo con el transfer y quedó una Barbie. Yo dije, oh really, bueno, para allá va mi hija, traje a mi hija. Mi hija estaba cuadrada y un abdomen horrible, gorda. La operó, le hizo el lipo con el transfer, otra Barbie que recibió, by the way, una oferta de matrimonio después de la cirugía. Y después voy yo. Y este es el resultado. Yo no soy una niña, ya tengo 53 años, y ahora mi esposo me dice, te tienes que vestir tan apretadita. No se puede poner algo más cuadradito. Mi esposo que es americano y no es celoso, está celoso. Y yo tengo tanta confianza en él, que traje ahora a mi sobrina Yusley, para que se haga lo mismo que me hice yo. Y me falta otra sobrina más, que va a venir, Melissa también. Y solamente quería darle las gracias por tener un servicio tan increíble, tener un médico tan amazing. Tiene manos, yo le dije a él, tiene manos mágicas, manos que son un guest, un regalo. Porque lo que el toque es un arte, lo que termina, la verdad. Bueno, pues arte también es lo que hacemos nosotros aquí, con el trabajo, con todas las pacientes, con la atención, con el cuidado. Ya oyeron la historia de María, ha venido toda su familia, desde una señora de 70 años, porque a veces, a veces los más jóvenes dicen, ay, tú estás vieja ya, no te tienes que hacer nada. Y todas las mujeres y todos los hombres tenemos derecho a sentirnos bien, hacer, siempre y cuando tengamos salud, podemos cambiar. Podemos regalarnos un cuerpo nuevo. Así que, sigan el ejemplo de María y de toda su familia y vengan por acá. Y es facilito, porque solo tienen que marcar el 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. Cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgeon. Gracias, María. Gracias a ustedes. Y la felicito por esa figura. No. Felicita a quien me la hizo, el doctor Lagraso, y ustedes que son fenomenal. Gracias, gracias. Otra cosa que quiero decir, yo quiero que ustedes sepan que yo pagué en adelantado mi cirugía de cuerpo y mi cirugía de cara, el cual me la voy a hacer ahora con ustedes también. Y la gente me dice, estás loca, más nunca te van a devolver una llamada. Más nunca te vuelven a atender. Tú estás loca por verle pagado por anticipado. Cada vez que yo los llamo a ustedes, o llamo a mi coordinadora, me devuelve la llamada al instante. Nunca he tenido ni un sí ni un no con ninguna de las muchachas que trabajan aquí y con la clínica, súper, súper, súper contenta. Bueno, pues ya lo sabe, una imagen y un testimonio vale muchísimo más que toda la promoción que nosotros podamos hacer. Porque ella es una paciente cotidiana, o sea, una paciente normal, que no le hemos dado nada a cambio de este testimonio. Así que llame, no pierda esta oportunidad, no pierda el tiempo, regálese una figura nueva. 305-264-9636. Gracias María. Gracias a ustedes. 305-264-9636.